El Ayuntamiento de Marbella respalda la nueva edición del San Pedro Restaurante Web que tendrá lugar del 21 al 27 de noviembre con una veintena de establecimientos participantes. El Teniente de Arcade, Javier García, ha explicado que este año la iniciativa organizada por Apimespa estará dedicada al Mundial de Fútbol de Catar y ha señalado que la gastronomía sanpedreña se ha convertido en un valor añadido. Buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer vuestra presencia, la presentación de un acto importante. En este caso estamos hablando de San Pedro Restaurante Web, que además en su edición mundial, que ahora los organizadores pasarán a explicar, y que su nombre indica que es una edición mundial, una edición mundial que lógicamente no es que se vaya a celebrar en los cinco continentes, sino que realmente tiene que ver con la celebración de un fenómeno deportivo que afecta a todo el planeta y que realmente, lógicamente, en esta edición se la quieren dedicar al Mundial del Fútbol de Catar 2022. Me acompaña, en este caso, Laura, que está en su doble vertiente como miembro de la Junta Directiva, la reciente nueva Junta Directiva de Apimespa, y también, en este caso, un lugar, podemos decir, de culto también para la gastronomía local como Agaray. También nos acompaña Pablo, que va a hablar también de uno de los grandes referentes gastronómicos de San Pedro Alcántara y de nuestra ciudad, con sabor. Por supuesto, quien no conoce a Alberto, Alberto que nos representa por el ocio, por la gastronomía, por el emprendimiento en todo lo que realiza él, junto a Ana, con barbulla y churros bancos. Y, finalmente, Inés, que, en principio, representa también parte de esta gastronomía y esta restauración con pan bendito, que se encuentra en el Centro Comercial Guadalmina. Es decir, que, evidentemente, esta edición mundial de Restaurant Week se celebra organizado por Apimespa, que es lo más importante que quiere decir, que, lógicamente, la asociación de la pequeña y media y la empresa de San Pedro Alcántara, que hace una labor muy importante, viene desarrollando durante el último año, una labor muy importante en pro de la gastronomía, como un referente turístico, un valor añadido en San Pedro Alcántara, porque, realmente, si se habla de San Pedro, una de sus señas de identidad es la gastronomía. No solo en nuestra ciudad, en San Pedro Alcántara, en Marbella, sino, podemos decir que, gracias a que tenemos una colonia, tanto de residentes comunitarios como de otras comunidades autónomas de nuestro país, vascos, madrileños, andaluces, pues, realmente, cada uno de sus establecimientos, pues, son un referente y se demuestra, simplemente, verlos durante todo el año y, especialmente, en la época activada. Y, lógicamente, pues, durante esta semana, nosotros, desde la tenencia de alcalde de San Pedro, desde el Ayuntamiento de Marbella, pues, vamos a apoyar y vamos, lógicamente, a impulsar al lado de ellos, al lado de la Pinespa, pues, esta actividad que consideramos muy importante, como una de las grandes celebraciones, de los grandes referentes y eventos gastronómicos que se realiza en nuestra ciudad y, por tanto, si no podemos fijar nada más en la presencia de medios de comunicación, lo cual quiere decir que genera bastante expectación y vamos a intentar, pues, que esa conexión con el Mundial de Fútbol, pues, sea no algo que resta, sino que algo que potencie, pues, vuestra oferta gastronómica durante estos días y durante el resto del año, que también hay que decirlo. Y, sin más, pues, ya cedo la palabra y agradecerle a todos los participantes, que son cerca de 20 restaurantes, y, especialmente, reiterar el agradecimiento a Pinespa, a su nueva Junta Directiva, por el apoyo que hace de toda la vida empresarial en San Pedro de Alcántara y, en este caso, de la gastronomía. Y, sin más, pues, cedo la palabra. ¿Laura? Claro. Muchas gracias. Yo soy Laura Alonso, soy miembro de la nueva Junta Directiva de Apimespa, también tengo el restaurante Aray, y, bueno, deciros que desde Apimespa, como no, aunque estemos renovando la Junta Directiva, hayamos renovado, seguimos trabajando par y por San Pedro, y, bueno, una quinta edición más de la Restaurant Week. Este año lo hemos enfocado al Mundial, porque es un buen tirón y a todos nos gusta ver el fútbol, sobre todo si es España la que juega. Y, bueno, deciros que es del 21 al 27 de noviembre, que ahora mismo hay unas cuantas empresas que ahora diré que se han unido, pero, sean o no sean de Apimespa, podrán unirse hasta este viernes 18. Sigue el plazo abierto para inscribirse y participar, ¿vale? Si os parece bien, os digo los que tenemos hasta ahora, para que sepáis cuántos tenemos, y a continuación los invitados que tenemos por aquí que puedan contar un poquito de lo que van a ofrecer en estos días, ¿vale? Os digo, tenemos el restaurante Sabor, Inch Bar, La Proba Pizzería, Food Room, South Café, Barbulla, El Gamonal, Aray, Benisti, Pasticio, Daquinos, Pan Bendito, New Zapata Tex-Mex, Flanker, Buen Provecho, Churros & Co., La Tasca del Langui, y de momento estamos así. Os animo a que os apuntéis, participéis, es una experiencia ya no solo para el cliente que venga a conocer tu casa y esos días hagamos una oferta diferente, sino para las empresas unirnos, apoyarnos y dar, pues seguir dando nombre a San Pedro, que ya lo tiene, es bueno, pero si nos unimos y seguimos promocionando toda nuestra gastronomía, pues se hará más grande. Buenas, buenos días, soy Pablo Castillo, propietario del restaurante Sabor, y nada, pues un año más, un restaurante week más, una oferta diferente, como siempre, y en este caso yo, como está muy reciente lo de la ruta de la tapa, y he ganado tantos premios con la ruta de la tapa, pues se me ha ocurrido hacer un menú a base de premiados, tapas premiadas y posiblemente le ponga también la vida incluida, o sea que va a ser un menú atractivo, competente, divertido y con tapas premiadas, así que es una oferta yo creo que anima a todo el mundo que pueda venir, pues me estaré esperando con los brazos abiertos, esta es vuestra casa. Una cosita, es importante decir que la mayoría de los establecimientos trabajaríamos con reserva, ¿no? O en este caso, tú vas a tener una empresa... Sí, bueno, yo siempre se recomienda que llamen para reservar, pero bueno, que sí, es un buen dato. Perfecto. Vale, yo soy Inés, soy la dueña de la panadería Pan Bendito, que llevamos abiertos desde junio. En mi panadería, digamos, hacemos pan de forma artesanal, está todo hecho in situ, molemos nuestras propias harinas, hacemos todo con solamente masa madre, no usamos levadura, no usamos azúcar, usamos únicamente miel de istán, y dentro de lo que cabe siempre intentamos trabajar con productos de proximidad y de temporada. Para la restaurant WIC, que nosotros no somos un restaurante, pero sí hacemos parte de la gastronomía de San Pedro, vamos a tener toda la semana un pan que para nosotros es muy especial, porque es parte de un proyecto que empezó ya en el fondo hace un año, en el que le encargamos a un grupo de agricultores de la Serrania de Ronda que siembren para nosotros media hectárea con ocho variedades de trigos antiguos que están en recuperación. Estos agricultores son unas personas que llevan 15 años en este proyecto y están recuperando ahora mismo 65 variedades de trigo. Y entonces nosotros les hemos pedido que con las que tenían suficiente cantidad para hacer esto, las siembren todas juntas, porque es algo que simplemente no se encuentra en el mercado, porque nadie quiere trabajar así, pero nosotros lo vamos a ofrecer toda la semana, un pan con esa mezcla de trigos, que es nuestra, la llamamos Ocho Razones, y molido por nosotros en el obrador. Y aparte, para hacerlo más atractivo para que la gente se anime y venga a vernos al Centro Comercial Guadalmina, vamos a hacer un dos por uno con los panes. Todos los panes normales, brioches no, y pastelería tampoco, pero los panes sí. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Y bueno, ante todo me hace muchísima ilusión que poco a poco el Restaurant Week, desde que empezamos hace ya dos o tres años, que éramos cuatro o cinco, pues ahora somos 20, pues la verdad que día a día y mes a mes, y con el esfuerzo de todos, pues yo creo que vamos consiguiendo lo que queremos, que al final no solo seamos restaurantes, sino que Inés, por ejemplo, que tiene su panadería, pues también piense que es una plataforma buena para poder ir creciendo, promocionarse, y que al final lo que queremos todos es, bueno, ser más visibles e intentar poco a poco que nuestros nuevos establecimientos sean más accesibles a todo el mundo. Desde Barbulla y desde Churro Jancó, que vamos a hacer dos propuestas completamente diferentes por el concepto de negocio, porque, como ya conocéis Barbulla, pues bueno, vamos a hacer cinco platos, seis platos, orientados a diferentes países de los que participan en el mundial. Pues bueno, por ejemplo, haciendo referencia a Inglaterra, pues vamos a hacer un plato especial de fish and sheep. ¿Por qué? Porque es lo más típico de los ingleses, y encima no lo tenemos en nuestra carta, o sea que, pues bueno, es una manera de testar si lo podemos introducir incluso. Y así, pues bueno, pues con comilla mexicana, comilla americana, y darle un giro para esos días que va a haber el mundial, y al final, bueno, pues darle otra opción. Desde Churro Jancó, pues le vamos a dar un toque dulce a todo esto. Pues vamos a intentar hacer una receta especial solamente que vamos a tener para ese tiempo. ¿Para qué? Para que la gente, pues bueno, también se mueva un poquito, y después de comer en nuestros restaurantes, pues también puedan tomar algo dulce. O sea que, nada, esa es nuestra propuesta. Bueno, ahora hablo como propietaria de Arai. Javi ha estado, Javi es mi socio, pareja, compañero de Fatigas. Ha preparado, nosotros somos un restaurante que no ponemos el fútbol. Nos gusta, pero no damos ese tipo de servicio en el restaurante, poner la televisión cuando estás comiendo. Pero hemos preparado tres tapas para tener durante la semana, aparte del menú, en las que España juega contra Costa Rica, contra Japón y contra Alemania. Entonces hemos preparado tres tapas de esos países típicas que ofreceremos fuera del menú. Aparte, como nosotros nuestro horario es partido, damos comidas y cenas, y los partidos la mayoría son de tarde o noche, más o menos, pues hemos preparado un picnic Arai, que es siempre bajo reserva, y es un pack para que tú te puedas llevar a casa y verlo, o en casa, o en casa de un amigo, o donde quieras, que consiste en dos mini hamburguesas, una de verdura y una de carne, con unas patatas con salsa de mostaza y miel, hemos hecho también unas empanadillas, hemos hecho, a ver si me acuerdo, está todo ahí, unas cortezas de trigo fritas, y además, ¿qué más? Algo se me va, algo se me va. Javi, ayuda. Javi, ayuda. Sí, las dos hamburguesas, las patatas, las empanadillas y las cortezas. Es un pack preparado para que te lo puedas llevar con reserva, eso sí es con reserva porque no es el horario del restaurante habitual, y nada, durante la semana estará disponible para el que quiera ver España, o que quiera ver el partido que quiera. Esa es nuestra oferta. ¿Se va a publicar todos los establecimientos al final que participen? Sí, a través de Apimespa siempre promociona las propuestas individuales de cada restaurante, o en este caso, panadería, nos van mandando sus propuestas y los vamos dando publicidad y visibilidad. Eso es. De San Pedro, de Marbella, toda la universidad, lógicamente, a disfrutar y degustar de esta quinta edición del Restaurant Week, porque realmente los establecimientos merecen la pena, por aquellos que no lo conozcan. Claro. Claro.